Como está ocurriendo en todos los municipios que tenían previsto celebrar sus fiestas en los próximos meses, el Ayuntamiento de Almoradí y la Junta Central Festera de Moros y Cristianos, que aglutina a las diferentes comparsas de la localidad, han decidido suspender todas las actividades de carácter festivo programadas para finales de julio en honor a San Abdón y San Senén, así como las fiestas de Moros y Cristianos debido a la crisis sanitaria. Una decisión unánime adoptada ante una situación excepcional y en la que se ha valorado el marco sanitario y legislativo del que se dispone en la actualidad. Así se refleja en el comunicado conjunto emitido por ambas entidades en que también se señala que si en el transcurso de las actuales circunstancias y bajo la total seguridad sanitaria fuera posible la realización de algún evento cultural en condiciones óptimas, el Ayuntamiento de Almoradí y la Junta Central Festera estarían dispuestos a su realización, informando de las circunstancias precisas en cada momento. Asimismo se adelanta que los cargos festeros de 2020 desempeñarán su función en las fiestas de 2021 y agradece su comprensión al igual que al resto de festeros y vecinos de Almoradí.